Arianos, corrigen actitudes, moderan su marte, este regende que los hace tan fuertes a ustedes. Vamos a buscar la paz, ¿sí, Arianos? Y en el plano laboral, cuidado entre el 3 y el 6. Cuidado con las propuestas, con las firmas. Para Tauro, es una semana tranquila, bien en las reuniones laborales. Van a ver que van a lograr arribar a buenas cosas. Para Géminis, agradable semana. Van a ver nuevos vínculos, van a sentirse en su salsa. Van a conocer bastante gente en esta semana, así que divino para los geminianos. Para Cáncer, Venus desde Scorpio está emanando una muy buena sensación. Así que aprovechar, por favor, estos días. Las finanzas pueden esperar esta semanita, ¿eh? Para Leo, mejoría en la comunicación. Hay como una armonía que viene de adentro de los corazones de estos puros. Y en el plano financiero, no arriesgar tampoco. Esperen, esperen un poquito. Para Virgo, días positivos. Se liberan, van a tomar decisiones. Apunten a eso que lo van a lograr. A ver los Librianos. Ojo con el gasto. Doy fe. Ojo con el gasto Librianos. Cuidado con las tentaciones. No gasten de más. Para Scorpio, una amplia protección en el plano financiero. Así que van a poder saldar deudas, van a poder cobrar. Las firmas, los papeles, asuntos legales van a venir muy bien aspectados. Para Sagitario, es el comienzo de una agradable etapa para ustedes. Van a tener paz, van a estar bien. Para Capricornio, siguen las buenas energías, cabritas. Cuatro y cinco, ojo con el mal humor, nada más. Para Acuario, a ponerse al día con los trámites, acuarianos. A ustedes que les cuesta bastante. Pisianos. Miren, hasta el día tres la luna va a estar opuesta. Así que esta lunita molesta. Tranquilidad, pisianos. Las cosas siempre funcionan y siempre salen. Buena semana para todos. Nos vemos en la próxima.